¿Cómo hacer el batalán de Batman? En un minuto y así nomás Primero imprimimos las plantillas en la descripción en hoja A4 Los sospeché desde un principio Ya listo, las pasamos dos veces a cartón gris de 1,5 milímetros Luego tomamos una hoja de cutie y la ponemos en medio de nuestras piezas y las pegamos Ya listo, cortamos el filo de la plantilla y lo trazamos Luego lijamos esas partes con lija fina y gruesa Después descortan estas líneas y las trazamos con un cúter Armamos este rectángulo y lo pegamos sobre esta base que sabrás hacer en este video Y le pegamos un imán de neodimio en su punta Engumamos el batalán y lo pintamos de plateado Luego le hacemos un wash y pintamos el filo, fin Si te gustó el video no olvides darle una me gusteada y una suscribida Y seguime en Instagram que tengo Instagram y seguime en Twitter que tengo Twitter Y después hacer todo eso hacerle caso a mi tía Cristina Dale una suscribida al canal y anda a contarle a todos tus hermanos y amigos Punto Besitos, besitos, chao, chao Buenas noches